No es nuestra agenda. Senadora del Pacto Histórico se fue contra el ministro Cristo. Isabel Zuneta aseguró que el ministro del Interior Juan Fernando Cristo tiene una agenda personal que se diferencia de la apuesta progresista que envidiera la bancada del gobierno. Aseguró que el jefe en la cartera debe corregir varios errores. Este miércoles en medio de la sesión plenaria del Senado, Isabel Zuneta, congresista del Pacto Histórico, pidió la palabra para enviarle un duro mensaje al ministro del Interior Juan Fernando Cristo. Su agenda no es nuestra agenda. Pretende confundir a la ciudadanía. Nosotros no nos dejamos confundir. La agenda del gobierno es una y su agenda personal es otra, señaló Femeta. La razón de este pronunciamiento tiene que ver con el anuncio que hizo Cristo sobre las reformas que esta legislatura presentará al gobierno Petro, particularmente el Proyecto de Autonomía Territorial. El ministro incluyó en una lista de ocho iniciativas un acto legislativo sobre el tema, el cual, de acuerdo con la Senadora, no tiene nada que ver con lo que piensa el Pacto Histórico al respecto. El Proyecto de Acto Legislativo de Autonomía Territorial es suyo y de su partido, no del Pacto Histórico. Nuestra apuesta es sobre la descentralización que empieza por recoger las recomendaciones de la misión de expertos, dijo Zuneta en otro mensaje dirigido al jefe de la cartera, esta vez a través de su cuenta de X. Pero ese no es el único asunto que molestó a la congresista, pues también dijo en sus redes sociales que no concuerda en las ideas sobre una ley de pequeña minería, que Cristo también incluye en la lista. No es una ley de pequeña minería, es una ley minera que busca que se supere el despojo minero. La nueva ley minera, que se encuentra en consulta previa con las comunidades étnicas, está centrada en la planeación del territorio, del sexuelo y lograr definiciones claras de zonas de extensión y de dedicación de la actividad minera, explicó. En su trino, la senadora insistió en que ya los gurus de su bancada saben que el ministro Cristo no conoce nuestro plan de gobierno porque no es nuestro proyecto político, por lo cual, según dijo, tampoco está al tanto de los avances de los últimos dos años. No entendemos, pero esta lista tiene múltiples errores que es necesario corregir, dijo Zuneta en las reformas anunciadas. El episodio no pasó desapercibido entre los congresistas de la oposición que rápidamente reaccionaron, señalando que el choque es un mal precedente para el llamado Acuerdo Nacional. Duras palabras de Isabel Zuneta con Cafuán Fernando Cristo. Vaya forma empezó la construcción de un acuerdo nacional cuando el ministro del Interior es incapaz de conceptar con su bancada, señaló el representante Andrés Forero del Centro Democrático. Ministro del Interior El señor de San Carlos El señor de San Carlos El señor de San Carlos